Roja tu coro Daniel Rico el sabor Todas las mañanas veo una cenita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ya no sabe que fue reocente Se lo capturaron y lo condenaron Pero ya no sabe que fue reocente Se lo capturaron y lo condenaron Voy un saludo grande Para toda la gente linda por el cauchín Oiga señor juez, no pido disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla y cerrar sus ojitos Que tanto han llevado y guardaré mi mente Su rostro bendito que yo he marquitado Y se lo he dejado Este noche Jesús nació y un lamento Este noche Jesús nació y un lamento Nadie no está libre, todos tropezamos Cabrón y hospitales, cabrón y hospitales Cabrón y hospitales, cubre las esceras Pagaré mis culpas Y yo estaré a tu lado Para así cuidarte Y jamás dejarte Este noche Jesús nació y un lamento 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 Y así nos vamos Sin perdón de los Peregrinos Del amor Rico y sabor Se, 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 se Rico y sabor Se, 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 se